Con una carta, firmada por 70 organizaciones de la sociedad civil y 103 activistas, le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que siga respetando la pluralidad de opiniones que manifiestan las personas que externan su crítica al gobierno de la Cuarta Transformación. Dennis Dresser, Jorge G. Castañeda, Lisa Sánchez, Alberto Atié, Genaro Lozano, Luis de la Calle, María Elena Morera, Saskia Niño de Rivera, así como las organizaciones Redim y Reinserta, México contra la delincuencia y Observatorio Ciudadano apoyan la misiva. De acuerdo con Revolución 3,0, los firmantes argumentaron que el triunfo en las urnas no otorga licencia para ignorar a los que piensan diferente, y explicaron que en la democracia las y los mexicanos tienen el derecho de expresarse con libertad, así como de participar en la vida pública e incluso defender posiciones críticas. Las organizaciones y los activistas mostraron su preocupación sobre cómo el presidente de la República descalifica y minimiza el trabajo de los distintos actores porque, aseguraron, el mandatario rechaza la labor de los colectivos de la sociedad civil y los órganos autónomos. La carta advierte que mientras los gobiernos pasan, las instituciones quedan, y son ellas quienes tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad democrática más allá de alternancias políticas, de ahí que para fortalecer dicho orden institucional es necesario que quien gobierna se someta a las leyes y a un ejercicio constante de rendición de cuentas. En democracia se vale no estar de acuerdo. Las y los mexicanos tenemos derecho a expresarnos libremente y mantener posiciones críticas al gobierno. Mart, 5, 2019. A través de su cuenta de Twitter, la politóloga Denise Dresser compartió el documento en el que las organizaciones de la sociedad civil aseguran que no pretenden tener la verdad absoluta, ni que su voz tenga más valor que la de cualquier otro, por lo que detallaron que su único propósito es, coadyuvar a la construcción de un mejor país y comunicar los puntos de vista que tenemos y hemos podido nutrir al confrontarnos con nuestras realidades y especializarnos temáticamente. Con información de Revolución 3,0, el pulso de San Luis y la cuenta de Twitter de Denise Dresser Foto, creada con imágenes de proceso y expansión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.